LUMETRY Hola, soy Sergio Márquez, técnico de imagen digital. Edito vídeos y asesoro en nuevas tecnologías audiovisuales. Considero la luz y el color como piezas fundamentales para que mis imágenes tengan toda la fuerza posible e impacten al espectador. LUMETRY es una potente herramienta para corregir el color dentro de Adobe Premiere. Este software te permite cambiar el brillo, el color, el contraste de las secuencias de tu programa de edición de una manera fácil y sencilla. Además de todo esto, LUMETRY es una herramienta profesional para la corrección de color. Con él, afrontaremos cualquier proyecto audiovisual de máxima exigencia. Gracias a sus ajustes y opciones, podemos aplicar estilos visuales muy sencillos o, a través de looks, estilos visuales más complejos. LUMETRY no solo está pensado para los coloristas, sino para editores de vídeo que no están tan acostumbrados a entornos profesionales de la corrección de color. Hay que ser conscientes de la importancia del color en nuestros proyectos de vídeo. No solo sirve para expresar emociones, sino que también es una poderosa herramienta de comunicación. Este Domestika Basic de corrección de color en Premiere con LUMETRY consta de seis cursos con los que conseguirás dominar la herramienta de una manera profesional. En el primer curso, darás los primeros pasos para familiarizarte con la herramienta LUMETRY, con la que conseguirás enriquecer la luz y el color de tus vídeos. Verás todas las herramientas técnicas y creativas de la interfaz para trabajar con ella. El segundo curso te permitirá aprender el análisis y control de la imagen. Aprenderás a manejar el monitor de forma de onda, el pectoscopio, el histograma y los monitores RGB. Así, entenderás el comportamiento de los scopes de tus clips de vídeo. Con el tercer curso, realizarás la corrección básica o primaria de tu material. Entenderás cómo ajustar la temperatura de color, el brillo y contraste, la saturación y las ruedas cromáticas. En el cuarto curso, conocerás opciones más avanzadas que añadirán nuevos detalles al color de tus imágenes, como el color match o las curvas RGB. Aprenderás también a modificar los parámetros individuales de un elemento sin afectar al resto. En el quinto curso, aprenderás a trabajar con materiales de cámaras RAW, ya que necesitan un procedimiento especial para sacar el máximo partido, con looks y loots. En el sexto curso, haremos las exportaciones, según las características que nos pidan. Una plataforma de streaming, una exhibición cinematográfica o una cadena de televisión. Para hacer este Basic de Domestika, solo necesitas conocimientos básicos de vídeo digital y edición en Premiere Pro. Este Basic está dirigido a estudiantes y profesionales de audiovisual que quieran sacar el 100% del color y la luz de sus vídeos. Aprende a manejar Lumetri y dale un acabado perfecto a tus proyectos audiovisuales.